¡Buenos días, tardes, noches! He decidido cumplir mi amenaza y regresar para darle una vuelta de tuerca más al tema de la búsqueda de palabras clave exclusivas. Esta vez veremos cómo buscar fotos que contengan una palabra clave en concreto y sólo esa palabra clave, es decir, que no haya ninguna otra palabra clave aparte de esa. En nuestro ejemplo del vídeo anterior, en el cual buscábamos la palabra clave rubita, no nos importaba que hubiera otras palabras clave, pero con el criterio que acabo de describir ahora, que solamente haya una palabra clave y que sea la que buscamos, en este caso rubita, con ese criterio solamente esta foto nos valdría en este caso, porque contiene únicamente la palabra clave rubita. Para explicar cómo aislar esta fotografía o fotografías, en este caso es simple, es una simplificación, pero en un caso, aunque tengamos más fotos, para explicarlo voy a utilizar las mismas fotos del ejemplo del vídeo anterior, donde teníamos a la rubita como persona, la rubita esa como empresa, aquí lo mismo, el señor pelicano y el nombre de la empresa. Bueno, voy haciendo clic en cada foto simplemente para recordar cómo eran estas fotografías de ejemplo. Lightroom, que yo sepa, no ofrece ninguna forma de crear un filtro de este tipo, aislar una palabra clave de forma directa, una única palabra clave, pero podemos hacer lo siguiente. Antes de nada, se supone que estamos en la vista de cuadrícula con la barra de filtro visible en el apartado metadatos con palabra clave como criterio de la primera columna y que ya nos hemos situado en la colección, en la carpeta, en lo que sea que queremos filtrar. De hecho, en este caso voy a seleccionar todas las fotografías del catálogo. Por cierto, que aprovecho para comentar algo que puede despistar en algún caso y es que aquí vemos que todo, todas las palabras claves sin filtrar, me dice que hay 471 fotografías. Sin embargo, aquí me dice que son 478 y aquí me dice 471 de 478. La explicación o la respuesta a este misterio la reservaba para otro vídeo, pero ya que estamos, lo explico aquí. El motivo normalmente son las pilas, los apilamientos. Se debe a que hay alguna pila que está contraída y esto provoca esta discrepancia que no es demasiado evidente de dónde procede a primera vista. Para resolverlo vamos a apilamiento, expandir todas las pilas y ahora veremos cómo sí que coincide y es 478 el número de fotografías de todo el catálogo. Bueno, ni siquiera hemos comenzado y esto ya es un mareo, pero si usamos Lightroom es, al menos en parte, porque nos gusta sufrir, reconozcámoslo, así que sigamos. Vamos a hacer clic a partir de todo esto que he descrito, en la vista que me interesa, biblioteca, cuadrícula, metadatos, palabras clave. Voy a hacer clic en la primera palabra clave, que en este caso es ninguno, es decir, las fotos que no tienen ninguna palabra clave asignada y ahora voy a hacer mayúsculas clic en la última palabra clave, con lo cual las he seleccionado todas y realmente no estoy filtrando nada. Bueno, ahora vengo a la palabra clave que quiero aislar en exclusiva, en este caso Rubita, y hago control clic o comando clic. Y como vemos, desaparece de la lista. Bueno, lo más difícil ya está hecho. Ahora pulso control A o comando A para seleccionar todas las fotos actualmente filtradas o simplemente voy al menú editar y elijo seleccionar todo. Y comprobamos efectivamente como tenemos 477 fotos filtradas y seleccionadas de 478. La que nos falta es precisamente la que buscamos. Bueno, magnífico. Pues ahora lo que tengo que hacer es volver al principio de palabras clave, hacer clic en todo y ahora fijaos que aunque vuelvo a ver todas las fotografías, se mantiene la selección que he creado hace un momento. Así que lo único que me falta por hacer es venir a editar y decirle invertir la selección. Darle la vuelta al calcetín. Y al hacerlo, ¡tachán! He aislado, he dejado seleccionada la foto que estaba buscando y que tiene Rubita como única palabra clave. Gracias. Gracias. Bueno, ya está bien. ¡Basta! Además, el mérito no es mío. Todo esto lo leí el otro día en un foro mientras buscaba fricadas de Lightroom en el Google, así que ni siquiera puedo atribuirme la autoría intelectual. Bueno, podría hacerlo si no hubiera dicho esto, pero ahora ya es demasiado tarde. Pues nada, pequeños. Espero que nunca tengáis que recurrir a este proceso ligeramente rarito, pero sí que confío en que mi espléndida exposición haya servido por lo menos para que aprendamos a interpretar los datos que aparecen en esta línea para indicarnos qué estamos viendo, cuántas fotos hay en la vista actual respecto al total y cuántas están seleccionadas. Para terminar, gracias por darle al me gusta en Facebook o en YouTube. Y como siempre, si alguien quiere valorar el podcast con las estrellitas que estime oportuno, mi felicidad ya sería completa. Gracias por ver el vídeo y hasta otra.